Amiguitos, amiguitas, muy buenas tardes. Aquí viniendoles a compartir y a invitarles a mirar mi pequeña floración de mi oxalis. Miren, el oxalis que me regaló mi amiguita Carmencita Zúñiga. Este no lo tenía. Ya me han ganado floreciendo otras, pero yo no estaba presente. Pero miren que es hermosa la floración. Vamos a ver los oxalis amarillos, a ver cómo están. Miren, amiguitos, el oxalis amarillo cómo está. Está llena la maceta y me ha dado una florecita. Sí ha florecido más. Miren, lo que pasa es que yo me he perdido porque ustedes saben, he estado abajo en el jardín. De abajo, no he subido para acá arriba. A la terraza, ustedes saben que este, estas plantitas las tengo acá arriba en la terraza. Y miren aquí también, ya parece que me ha florecido o me va a dar flores, no sé. Estas se acuerdan que quedó una plantita bien pequeñita. Me gusta lo que tienen las pintas aquí unos, parece que le ha caído tierrita. Tienen aquí las hojitas, no sé si se pueda apreciar. Son hojitas manchaditas. Miren. Ahí no sé, cómo les hago ver. Todas son hojitas manchaditas, me encanta. Y miren cómo está llena la maceta. Se llenó de los salis. También les comparto la floración. Miren, miren de este cactus, cómo es la floración tan pequeñita, bien bonita. Si así es, la plantita mismo es bonita. Miren con la floración cómo está. Les comento también que estoy con una máquina aquí. Miren. Ahí está la máquina. Estoy ampliándole el patiecito. Porque les comento que en lo que le amplié el jardín. El jardín ya se ve así, miren. En lo que le amplié. Miren, ya me regaló mi hermana, me regaló esos palitos que vamos a poner como pared. Entonces, se acortó el espacio. Estaba bien pequeñito. Ahorita le estamos agrandando un poquito. Porque ya está muy pequeño el espacio en el patiecito para la camioneta. Entonces, ahorita ya le estamos ampliando. Esperemos que quede bien. Así que eso es lo que les quería compartir. También. Las cositas que siempre hago por aquí, ¿no? Y no les dije en el video anterior que iba a ampliar el patiecito. Miren, como el patiecito es pequeño. Miren, ahí ya están poniendo la tierra. No sé si se alcanza a ver porque estoy acá arriba en la terraza. Y el patiecito es bien pequeño, miren. La parte de... Sí, pues, del patio. Aquí teníamos los terneros. Esperemos. Mal oído voy a bajar, ¿ya? Pero antes de eso les quiero compartir cómo se encuentra mi Echeveria pálida que le hicimos de esas decapitaciones. Y les dije que estaban feitas, feitas, feitas. Como hoy en día ya empezó a llover poquito, poquito, pero está cayendo así pasando dos días, tres días, a veces cada ocho días, pero está ya lloviendo un poquito. Ya se ve un poquito verde también por ahí. Ya les muestro mis pálidas cómo están, ¿ya? Miren, amiguitos, cómo están mis pálidas de hermosas se compusieron. Pero otras Echeverias no se me componen, están peor, cada vez peor. Pero estoy feliz porque está pálida, que es mi consentida, está de esta manera. Ya vamos a ir a verle en... Vamos a ver, pues, en las macetas cómo están, miren. Esta que era una mamá, vea. Se quedó así, es porque le cogió hongo. También a estas les cogió hongo. Miren, espero poder decapitarles. Así como hice con la otra. Miren esta caranculada cómo están. A todas les dio hongo. A todas, a todas. Miren cómo está esta pálida, vean. Me voy a poner así. Miren, se cayeron muchas hojitas. Y sigue con el hongo aquí. Les punigué con la leche, con el bicarbonato. Pero se secaron las hojitas, se cayeron. Y nuevamente volvieron a... A infectarse es con el hongo. Así que así es como está. Y abajo, abajo. Y les hago ver cómo está quedando el patiecito, ya. Miren, amiguitos, cómo está quedando. Miren. Aquí. Ya está ampliecito. Así es mi patiecito, vean. Vengo hasta aquí, aquícito. Y ya nos vamos para abajo. Aquí mi planta se secó. Miren, amiguitos, cómo está quedando. Vean. Un poco amplio. Todavía sigue aquí la máquina. Ya se nubló el cielo, miren. Es que ya está tarde. Miren, amiguitos. Todo esto es lo que se está ampliando para acá. Igual la carretera también se amplió. Acá arriba, porque había una subida. Que la... El carro se hundía. Ve. Ahorita ya no. Ahorita ya está bien. Miren cómo... Claro, quedó un poco alto aquí. Para caminar, pero bueno. No importa. Miren cómo quedó el camino. Siempre patinaba en esta parte de aquí la... El carro al subir. Pero ahorita ya no creo que ha de tener problema. Le bajó bastante, miren. Así es como está quedando. Ya les muestro cómo... Cómo... Termine, ¿ya? Muy buenos días, amiguitos y amiguitas. Ahora ya es otro día. Ayer ya no les pude grabar porque... El final del... Del trabajo. Porque ya se hizo... De noche. Miren, aquí le hice bajar esa parte de ahí. Hice como a modo de un cuadrito. Porque parece... Que mi jardín va a tener que pasarse para acá atrás. Me botan. Me van a botar de acá al frente. O sea, me dijo mi esposo, ¿no? Pero es ha de ser otro día. No muy rápido. Así que nuevamente me va a tocar hacer... Otro trabajo. Porque dice que... Le va a hacer adoquinar todo este patiecito. Y yo pienso que me toca irme para atrás. A ese cuadrito de atrás. Miren cómo quedó. Ya está amplio. Por aquí tengo comiendo los negros. Miren. Aquí se hizo amplio. Por acá hubo un poco de... Me botó la tierra encima de las plantitas. Pero... No... No hubo mucho desastre. Miren. Tengo que limpiar todo esto. Porque le hice bajar esa parte de ahí. Que se cayó el ternerito. Así que así es como quedó, amiguitos, amiguitas. Y como les digo, pues parece que va a ser temporal mi jardín aquí. No sé. ¿Quién sabe? Con... Los días que pasen. Primeramente Dios, ¿no? Miren, el sol está brillante. Por aquí hay... Como ver... Bien el pueblo. Las montañas. Me encanta levantarme por la mañana y mirar todo. Todo a mi alrededor que estoy rodeada de muchas montañas. Vean. Y darle gracias a Dios por un día más de vida. Cada día que tenemos el privilegio de levantarnos, abrir los ojos, saber que estamos vivos. Hay que ser tan agradecidos, ¿no? Por la bendición que nos da Dios. Así que, amiguitos, amiguitas. Aquí me despido con ustedes. Deseándoles un feliz día, semana, también, y todos los días de su vida sean bendecidos. Hasta luego, amiguitos.